¡Claro! En principio se iba a hacer del 8 al 11, pero por cuestión de agenda pasó para el 22 de mayo. Primera fecha del Rally Car, hablamos con Juan Ramos, que es el presidente organizador, y también con Yanina Martínez, del gobierno de Catamarca. La verdad que para la provincia este evento es un evento muy importante, porque nos logra hacer que la provincia tenga presencia en los distintos medios. Y vamos a mostrar a la provincia en su totalidad, en su turismo, en su cultura, en su arte, en su degustación, en sus productos. La verdad que Catamarca es bellísima por su naturaleza, por la hospitalidad que le da la gente al turista y al competidor en este momento. Y lo que queremos que esta carrera lo que va a hacer es eso, poner una presencia de Catamarca a nivel nacional y mostrar que lugares de Catamarca que por ahí no se conocen y que realmente son maravillosos y que dan interés a la gente a que vuelva a este lugar. Y es una competencia, como hablábamos, más familiar, en donde se permite que compitan mixto un hombre, una mujer, una mujer. Convocamos a las mujeres a que vengan y presencien también y sean partícipes de esta competencia. Para Catamarca es algo fundamental porque nos promociona la provincia en las distintas facetas y a su vez, económicamente, es una parte importante porque hace que el turista venga e invierta en nuestra provincia y a nuestros ciudadanos les facilite poder brindar toda su hospitalidad a toda la gente que se acerque a este evento. Lo que empezó como una idea el año pasado de amigos y de tratar de armar algo distinto, hoy ya estamos a días de la primera carrera. Así que la verdad que muy contento, entusiasmado, ya prácticamente con toda la organización terminada y con una provincia que nos ha dado un apoyo impresionante y que eso también te ayuda mucho a saber que las cosas se van a hacer bien. Van a ver paisajes realmente increíbles. No, mirá, no sé si ustedes vieron en el video que pasamos recién, o sea, hay cada paisaje que no hay manera de poder describirlo, ni con palabras ni con imágenes. Porque lo que nosotros hicimos acá al cabo de tres minutos, estuvimos cinco días recorriendo rutas y te digo que no te alcanzan las imágenes, la vista para poder filmar todo eso. Es una provincia realmente bellísima Catamarca. Es decir que puede participar cualquiera, solo hay que decidirse, hay algún reglamento. Sí, a ver, puede participar cualquiera en la carrera o el campeonato está armado para corredores amateurs, vehículos estándar, pueden correr hombres, equipos mixtos o de mujeres. Va a haber un reglamento sí técnico, deportivo y particular de la prueba que va a ser muy simple, pero a la vez de estricto cumplimiento porque queremos que la gente venga realmente a disfrutar de la carrera sobre un marco, digamos, de ciertas reglas para poder que sea algo y que evidentemente mucha cantidad de gente no genere ningún tipo de problema. Además, bueno, no tiene que llevar nada, si ustedes proveen no té, comida, todo. Sí, sí, lo que queremos es que la gente venga realmente a disfrutar, la camioneta venga a recorrer lugares que tal vez, como decía Cocho en el momento de la conferencia, no se animaría solo a ir a la provincia y en realidad una vez que vos vas a la provincia, te das cuenta de dónde tenés el alojamiento, el combustible, tomás recaudos, porque evidentemente hay que tomarlo, después puedes volver cuando quieras, que es un poco como yo empecé esto hace casi 30 años. Muy bien. Muy bien, continuamos con toda la información. 27 minutos pasan de las...